¿Alguna vez cuchiplancheaste en algún evento público? Pues eso precisamente sucedió con una pareja que fue captada detrás de una presentadora antes de comentar los festejos con motivo del Año Nuevo. La candela se desbordó en la red cuando la cuenta de YouTube tece. Films publicó un video en el que se captó el momento exacto en el que un hombre remojaba la brocha con su chica en un barandal o al menos eso fue lo que pareció. Tal parece que la e-bienvenida de 2019 fue un éxito para la pareja quien no dejaba de moverse con algunos matices de sensualidad ya que se vio a un joven enérgico realizando movimientos circulares en el cabús de su novia. Por otro lado, se vio a la chica mostrando semblantes de placer mientras se empinaba y al parecer gritaba por la llegada de Año Nuevo, un hecho que no se corroboró al 100%, por lo que derivó en una avalancha de hipótesis. Fuentes cercanas aseguran que el acto de rechinar el catre, pero sin el mismo, se vio en la región de Square de Nueva Orleans, Estados Unidos, en la que se transmitió la celebración de Año Nuevo en toda su extensión. Los comentarios no se hicieron esperar y algunos cibernautas trataron de entender lo que estaba pasando con la pareja, mientras que otros apuntaron que sí eran movimientos propios de las relaciones íntimas. Las dudas permanecieron en el aire cuando algunos usuarios consideraron que era imposible que la pareja tuviera una sesión de cachondeo intenso al estar rodeada por cientos de personas, sin embargo, hay que tomar en cuenta que cuando se tienen ganas el lugar es lo de menos. ¿Qué opinas sobre el candente video? Fotografía Twitter con información de Periodista Digital, Azteca América y La Teja anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!